Denle un aplauso, continuamos con esto Esto se llama Arrepiéntanse Aleluya Me pongo a pensar, me pongo a meditar Oye, que si me olvido de Cristo al infierno voy a dar Y cada día me acerco más y más Y con temor trato de hacer su voluntad Porque algún día mi Jesús nos juzgará Me pongo a pensar, me pongo así a mirar Que completamente el mundo se ha olvidado de Jehová Y me da lástima ver los perdidos Y me da lástima ver los perdidos Y una vez más les vuelvo a hablar Y así te digo amigo Arrepiéntanse Arrepiéntanse Porque mi Cristo Volverá Arrepiéntanse Arrepiéntanse Porque mi Cristo Nos juzgará Arrepiéntanse Arrepentidos Y convertidos Dijo el Señor Porque el reino de los cielos Está cerca Lo que está pasando en Guatemala Y todas las naciones No es casualidad Me pongo a pensar Me pongo así a mirar Y sabes que miro Que completamente el mundo se ha olvidado de Jehová Ay Dios Y me da lástima ver los perdidos Y me da lástima ver los perdidos Y una vez más Les vuelvo a hablar Y así te digo hermano Arrepiéntanse Arrepiéntanse Porque mi Cristo Nos juzgará Volverá Volverá Arrepiéntanse 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 Porque mi Cristo Nos juzgará Nos juzgará ¡Gracias!